Esto es increíble. Un hombre en Argelia terminó preso, y ahora es que viene lo increíble, por arriesgar la vida de su bebé con tal de llamar la atención en las redes sociales. Él colocó una foto en Facebook en la que salía agarrando al bebé por la camisita, colgándolo por la ventana de su apartamento en el piso 15. Y junto a la imagen escribió, si no recibo mil likes, o sea, mil me gusta, lo suelto. En cuanto vieron la foto, muchos usuarios llamaron a las autoridades que arrestaron al sujeto y fue sentenciado a dos años de cárcel por semejante barbaridad. Oye, me encanta tu atuendo. Yo quiero que tú no bailes con este atuendo, un jarabe tapatío. Un jarabe tapatío. Dale.